Soy un maestro y solo tuve que aprender Soy gitano de la mancha y soy gitano cien por cien No encontraré a la mentira y para vivir de ron Ya prefiero morir de ti Yo solo quiero que muera en mis brazos Anda y la mataré y para siempre le he ido a mí Para que quieres ir una semilla que no crece No se merece ni un pensamiento mío Dice que no, como si nada te doliera Luego te vas con el corazón de madera Me he recordado que si te quise fue de vera Yo ya sé olvidar Cada noche en vela Por mucho que pase el tiempo y aún la extraño Quisiera pedir perdón aunque ya no sirva Por hacerle daño Yo sé que no arreglo nada de esa manera Y yo lloro con mi niño muero de esperar Tu amor me roba la maya, me roba la maya Me desafía Tu amor me roba la maya, me roba la maya Me desafía He, 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 he Me desafía Sabiéndote por ti daré a mi día Pero amor me abandonó Mi corazón sola, el amor me abandonó Mi corazón sola, el amor me abandonó Mi corazón sola Cuando el sueño no me reía, cuando me decía Que todo mi me reía, cuando así me fue tanto mal Pero mi corazón sola, cuando me quería Que tú me querías, que todo era mi quieto Cuando el sueño no me reía, cuando así me fue tanto mal Pero mi corazón sola, cuando así me fue tanto mal Pero mi corazón sola, cuando así me fue tanto mal Mi corazón sola, cuando así me fue tanto mal Si te ha creído que no me doy cuenta Por las veces de ella me acordé Antes que muerda ya me no me cuesta Tengo miedo a mirar a los ojos Como sabés yo quiero ver tu amor Ya no hay nada, ya no hay nada 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 Cada apariencia ocurre en los barrios bajos Y se lleva un beso de cuatro hip anders Cariño, la foto que tú vas a dar No niego que el labio es loco Por tu corazón reclamo